Hoy vamos a explicar en términos de economía y en términos contables el proceso de creación de medios de pago a que da lugar el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria. Para esto es preciso unos siquiera mínimos conocimientos de contabilidad. Solamente tengan en cuenta como regla mnemotécnica que en la contabilidad por partida doble apunten, a la parte de la izquierda de los asientos se le llama debe y a la parte de la derecha se le llama haber. En el debe se reseñan los gastos y en el haber se reseñan los ingresos. También en la parte de la izquierda se reseñan los incrementos del activo, de las cuentas de activo. O sea, incrementos de las cuentas de activo o decrementos de la cuenta de pasivo. Y en la parte de la derecha, que es en el haber, es al revés. Se reseñan las disminuciones o decrementos del activo y los aumentos del pasivo. En el activo, de los balances, que está en la izquierda, se recoge el valor de los bienes y derechos que son propiedad de la empresa o de la persona cuya contabilidad estamos haciendo, lo que la empresa tiene valorado con las normas de la contabilidad. Y en el pasivo se recoge lo que la empresa debe, el valor de las obligaciones que tiene con terceros. Como la contabilidad por partida doble tiene siempre que cuadrar, un lado tiene que sumar exactamente lo del otro, en el pasivo se incluye también lo que se llama el patrimonio propio, es decir, el capital y las reservas de la empresa. Vamos a ver ahora cómo se recoge contablemente el fenómeno jurídico que hemos comentado en clases pasadas. Decíamos, acuerdan, que en el ámbito del depósito a la vista, si yo decido que está más seguro mi dinero guardado en la caja de un depositario, se lo entrego a él y sigue formando parte de mi saldo de tesorería. Luego, a efectos de la oferta monetaria, yo sigo teniendo mil euros. No importa que estén en el banco, si es que están en un depósito a la vista. Forman parte de mis saldos de tesorería, igual que si los tuviera en mi bolso, en mi cartera, en un calcetín. Forman parte de la oferta monetaria mía. Ahora, si el depositario simultáneamente coge 900 y los presta a un tercero, resulta que aquí también el tercero tiene 900 unidades monetarias. En el momento en que se hace esta operación de haber mil unidades de dinero, pasa a haber mil novecientas. Fíjense, casi por arte de margia.